Es un día más y un día más en el que tengo hambre y un día más en el que no he aprendido a cocinar Así que lo que vamos a hacer en este video es pedir en DidiFood y les voy a dar los pormenores de esta aplicación también y si es que funciona o no También es muy importante que vean este video antes de pedir DidiFood ustedes ya que no todo es bueno Hey what's up yo soy Benji y en este video vamos a pedir comida a través de la aplicación de DidiFood Toma, toma, una decisión, da click, da click en mi corazón Si es que no conoces la aplicación de Didi comúnmente se denominaba una aplicación de transporte en la cual tú pedías un auto y ese auto llegaba y bueno te llevaba a donde tenías que ir En esta ocasión Didi ha lanzado su nueva plataforma de comida al igual que Uber Todo el mundo conoce Uber actualmente y existen dos tipos de Uber Uber que es para pedir transporte y Uber Eats que es para pedir comida Uber Eats actualmente en México está bastante globalizado, bastante grande, tiene bastantes lugares que trabajan con ello ya que pues es bastante confiable En este caso Didi es una aplicación china que vino como a intentar meterse en el mercado de México y lo ha logrado Posteriormente a ello lanzó su plataforma de DidiFood En esta ocasión lo que vamos a hacer es pedir comida a través de DidiFood y vamos a ver cuál es la experiencia después de pedir esta comida Si ustedes se dan cuenta justamente de este lado están viendo cómo me deslizo a través de la pantalla de Didi Y vemos bastantes lugares para comer Pero cabe mencionar que justamente cuando estaba yo deslizando la pantalla en ese momento me encontraba yo en Polanco Polanco es un lugar aquí en la Ciudad de México que es bastante fresón por decirlo así Donde se encuentra gente que pues tiene bastante dinero y es una zona pues bastante céntrica Yo ahorita me encuentro viviendo un poco alejado del centro Lo que significa que vamos a comenzar a deslizar aquí en Didi Me encuentro ya aquí en la aplicación de Didi Y si ustedes se dan cuenta deslizo hacia abajo y me aparece todo cerrado Sin embargo me aparecen un tanto más de lugares pero la mayoría están cerrados Cerrados, 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 cerrados Y esto es un problema porque pues básicamente lo que yo quería comer hoy era pizza Pero obviamente no voy a poder comer pizza ya que no hay ningún lugar que me ofrezca pizza Antes de seguir con el video me gustaría decirles que de este lado les estoy dejando un cupón Para que ustedes puedan pedir comida gratis a través de Didi Yo en este caso voy a pedir comida utilizando un cupón Por lo cual me saldría gratis Pero si es que pido comida de un poco más de dinero me va a salir pues un poco más caro En este caso el cupón este que le estoy dejando es de $150 pesos Así que aprovechenlo No sé si se mantenga en $150 pesos o si cambie posteriormente Pero es bueno aprovechar las promociones Ok una vez tú estás en la aplicación te vas a ir a la parte superior y le vas a dar en las tres líneas Vas a colocar tu método de pago obviamente primero Y para poner el cupón te vas a ir a cupones Una vez en cupones va a cargar la aplicación y te va a decir que agregues tu cupón Cabe mencionar que el cupón que yo les estoy dando es para que ustedes tengan su primer pedido gratis En este caso pues meten el cupón que les estoy poniendo de este lado y ya tendrían su primer comida gratis Ahora como tengo bastantes pocos lugares para escoger debido a la zona en la que me encuentro Pues no sé qué es lo que voy a pedir exactamente Yo siempre que pido comida en este tipo de aplicaciones procuro que la misma comida me alcance tanto para comer como para cenar Para no tener que hacer un gasto doble En este caso pues creo que me iré por un pollo Y acabo de entrar aquí a los pollos que son super pollos wolf Y voy a ver qué es lo que voy a pedir También asegúrense antes de pedir de tener la dirección correctamente colocada Ya que si no tienen su dirección correctamente colocada pues entonces la comida jamás les va a llegar También en esta parte podemos ver cuánto es lo que va a tardar la comida en llegar Podemos ver que por ejemplo aquí los super pollos wolf van a tardar 32 minutos en llegar hasta mi Y que el envío me sale en 14 pesos 14 pesos es bastante barato si lo comparamos con uber Y si lo comparamos con otra aplicación como sin delantal O incluso con rapi que supuestamente rapi era la que tenía las mejores tarifas Pero en este caso nos damos cuenta de que Didi está superando Aquí me doy cuenta de que tengo unos super pollos wolf en donde me salen 14 pesos Y si le bajo tengo otros super pollos wolf donde me salen en 23 pesos Eso significa que unos están más lejos de otros Es simplemente eso Así que voy a pedir obviamente del que me sale más barato Voy a entrar aquí y voy a ver que en la carta tienen desde medio pollo hasta pollo tipo ranchero Un cuarto de pollo puedo pedir también por 35 pesos Eso me parece bastante genial O sea que te saldría en 44 pesos pedir un cuarto de pollo y que te lo traigan hasta acá con todo ahí el envío Tengo pollo barbecue, pollo enchilado, pollo rostizado, pollo a la leña, tengo snacks Y bueno ya esto es simplemente cuestión de que estés buscando y estés viendo que se te antoja En este caso me parece que yo me voy a ir por pollo a la barbecue Simplemente le vamos a dar donde dice agregar y nos va a salir todo esto Aquí vienen los complementos Aquí dice que si quiero agregar papas fritas serían 50 pesos más Quiero agregar chiles 25 pesos Salsas 25 pesos arroz, codito y bueno todo eso También me permite agregar una salchicha por 8 pesos Eso me parece genial también Y una vez tenga todo mi pedido realizado lo que voy a hacer es agregar Y bueno ya me dice que es lo que agregué y me dice que si quiero pedir otra cosa Pero realmente es lo único que quiero pedir ya que me estoy ahorrando 150 pesos Es decir que el pollo en sí con este cupón me va a salir en 10 pesos Pero con lo del envío que en este caso serían 17 pesos se estaría pagando 27 pesos Es decir que voy a tener un pollo completo por 27 pesos nada más y eso me parece genial Antes o después de ver este suculento video recuerda suscribirte y activar la campanita para ver mis siguientes videos Cuando ustedes coloquen el cupón y entren a comprar asegúrense de que les esté rebajando la cantidad Ya que si no se la está rebajando es porque no pusieron el cupón bien O por alguna otra razón que ustedes tendrán que investigar Pero normalmente siempre se pone Aquí si le damos clic en donde dice descuentos nos va a llevar a la cuponera Donde se van a ver nuestros cupones y vamos a ver cuál es el que estamos aplicando En este caso yo estoy aplicando el de 150 pesos Así que voy a regresar y bueno está normal Entonces lo que voy a hacer es dar en el botón pagar Y vamos a ver que inmediatamente ya se ha recibido mi orden Y bueno aquí aparecen 3 puntitos en los cuales se está cargando esto Me dice que ya se está preparando, recibido tu orden Dice estamos asignando un repartidor a tu pedido Aquí vemos otras cosas como dice Super Pollos Wolf Tienes algún problema, se pueden resolver los problemas también Desde cómo cancelar la orden Y bueno ese tipo de cosas en dado caso de que querramos hacer algo de ese estilo Pero en este caso pues voy a esperar el pollito Aquí de una vez ya me dice que se ha asignado a la persona Y que se ha aceptado la orden Ahorita lo que están haciendo es que están preparando el pollo Y bueno esta persona va a ir por el pollo y va a regresar hasta mí Y me va a dar mi comida Y ya aquí aparecen 2 iconos super didácticos Que básicamente es desde donde va a viajar la persona hasta donde estoy yo Aquí vemos que el que dice Store es la tienda o bueno el restaurante Y el que tiene aquí como un tipo cerca con arbolitos y así Es donde yo vivo Solo tengo que esperar aquí Y dice que llega a las 5.55 Es decir son las 5.23 Tengo que esperar un poquito de tiempo hasta que llegue Si damos click aquí en la flechita donde dice orden aceptada a la derecha Podemos ver que nos sale el seguimiento del pedido Dice la tienda ha aceptado su orden a las 5.23 Es decir apenas está despachando el pollo O bueno en este caso pues ya los tienen hechos Ya simplemente lo están metiendo a la bolsa Pero en otros casos sería que estuviesen preparando la comida Ya pasó bastante tiempo Bueno no tanto pero más o menos Y dice que el tiempo de entrega estimado era a las 5.55 En este caso ya son las 5.54 y aún no llega Hubo un tiempo bastante alargado en donde el conductor aparentaba no moverse Que estaba en la tienda Bueno que continuaba en el restaurante como si le estuviesen despachando Pero en este caso el conductor ya está por aquí Que va en una motoneta Y bueno aquí me aparece como si estuviese estacionado Porque está volteado Bueno hacia una salida Pero es que no es posible tampoco porque esa es una calle Es una entrada Es que la aplicación no está cargando O desde el celular de él O desde mi celular Desde mi celular Dudo que sea porque tengo un wifi que es bastante rápido Entonces pues yo creería que este problemita sería más como del conductor Y bueno se supone que esto ya debía haber llegado a mi No sé si mandarle un mensaje al conductor O simplemente esperar Yo creo que voy a esperar a ver que pasa Porque pues me parece que todavía está bastante lejos Pero lo que no me gusta es que no se está moviendo Ah aquí me acaban de avisar justamente Eso es muy bueno Le va a dar muy buena puntuación a la aplicación Y miren ya está súper cerca Ya está como a una callecita Pero igual no se actualiza No es como en las otras aplicaciones Donde simplemente vamos siguiendo el tiempo real Al conductor y vamos viendo como se va moviendo Sino que aquí va como pausado Pausado, pausado Les digo esto puede ser un error Tanto del servidor Tanto del teléfono del chico O tanto de mi teléfono Y bueno aquí dice Disculpa el retraso Si tu orden llega con 10 minutos de demora Regalamos un cupón de 20% de descuento Y eso también es bastante bueno por parte de Didi Y vamos a ver si ya llega Porque esto se está acercando Se está acercando como si lo estuviéramos siguiendo en tiempo real Yo creo que ya está bastante cerca el chico Pero aún no tengo idea porque no se mueve el personaje No es así súper didáctico Como en Uber que pues va moviéndose en tiempo real Y va perfectamente Y tú sabes exactamente dónde está Aquí yo creo que ya está bastante bastante cerca Pero pues la verdad es que no tengo idea Solo veo que la pantalla se acerca solita Ahora ya estoy esperando Y bueno aquí en la aplicación me marca que ya está bastante cerca Pero como les digo No sé exactamente dónde está Ya me acaba de marcar que ya está Y voy a ir por la comida Buen día eres de Didi? Si Ah no es que veo que no traes ni mochila ni nada Creo que es diferente al momento en ir con el seguimiento Es un poco diferente a las otras aplicaciones Pero llegó Me parece que no era un error del teléfono Ni del mío ni del servidor Lo que pasa es que en Didi es diferente Tienes que pulsar el botoncito Como para poner exactamente donde está Un botón que se los voy a estar señalando ahorita en este lado Para que ustedes ya sepan posteriormente Nada que tú presionas ese botoncito Te aparece el lugar exacto en donde va el motociclista O el ciclista o el auto Y eso no me parece tan genial Pero yo creo que le ahorra a Didi recursos Ya que no tiene que estar mostrando en tiempo real Ahorita tenemos aquí Ya dice completado Y le damos aquí en donde dice calificación Vamos a ver como carga Y vamos a ver que dice Como calificaría esta entrega Y le pongo satisfecho Como calificaría esta tienda Pues no se la verdad Ahorita acabo de tomar el paquete Y no se pesa bastante poco Así que me voy a asomar rápido Bueno acabo de ver que si es Exactamente un pollo entero Solo que no pesaba tanto Y bueno ya le voy a dar satisfecho Recuerden que las opiniones son importantes Y aquí si nos aparece para poder escribir algo Por si el vendedor se tardó mucho O quien se haya tardado mucho O si está satisfactoriamente Y bueno ya le damos aquí en enviar Dice como estuvo el servicio Calificanos Voy a poner que ahora no Pero posteriormente si puedes calificar a Didi food Y aquí me dice también que si quiero darle una propina En este caso yo ya le di al chico una propina Y es muy importante dar las propinas en físico Ya que si damos las propinas a través de la aplicación Es muy posible que la aplicación le quite un porcentaje al chico Y es mejor que se vaya con 10 pesitos más en su bolsa Y aquí me regreso Didi es otra opción para que ustedes pidan comida a domicilio Pero en si me sigue pareciendo todavía mejor Uber Eats Ya que por ejemplo yo te estoy dando este cupón Y tu lo pones Entonces tu tendrías comida gratis Si es que te cuesta menor a 150 pesos Y eso está genial Pero a mi que te estoy dando este cupón A mi me hacen un descuento nada más de 30% del pedido Y eso no me parece tan genial Lo que buscamos todos o lo que en si queremos Sería comida gratis Y hasta ahora el único que veo que da comida gratis Es Uber Y eso bueno pues le da bastantes puntos A pesar de que el envío sea más barato en otros lados A pesar de que lo que sea Pero si tu das tu cupón a otra persona La comida te va a salir completamente gratis Si tu quieres un cupón de Uber Para que te salga completamente gratis la comida Te lo dejo de este lado Muy bien ahora les voy a enseñar rapidito la comida Que me llegó Y básicamente eso sería todo el video Este viene en una simple bolsa normal Bolsa de plástico Que bolsas de plástico pues ya no debería haber Pero bueno Y abrimos aquí Y vemos como es un pollo completo Me costó 160 pesos De los cuales pagué solamente 27 Así que estuvo genial Recuerda suscribirse, puntear y comentar Yo soy Benji Nos vemos hasta luego Toma en cuenta que al dar click No perderás la cuenta al salir de aquí Este es mi blog El blog de Benji Siéntate, cliquea Y luego habla de mí Comenta a tus amigos Este acontecimiento Comparte en Face Sin abatimiento Yo soy Ben Benji Por eso ve mi blog